Con la lluvia del sol y cinco lucas en mi puño Y me ve el corazón y mis zapatillas rotas Estoy tan lejos de casa y extraño a mi amor Y con la lluvia del sol me quiero perder Por la vía expresa camino al aeropuerto El tráfico me atora donde el viento desfrió Pero el trago estuvo bueno y las chicas tan bien Ahí va mi bebé, más fría que el café Rujen los motores viejos de un ave de metal Mi bebé no está en su casa, sino encima de ella Donde nunca lloverá y brillará el sol Volará sobre mi casa en tres horas y media El Jorge Chávez me deprime, no me hace bien Porque me derrite el piso, frío y borracho Sin subir a un avión, pues sé como a un bus Mejor sigo mi camino con la lluvia del sol En un avión, pues sé como a un bus Gracias por ver el video.